En el marco de la celebración del Día Nacional del Periodista, el compañero presidente de Nicaragua Daniel Ortega Saavedra entregó la orden de la independencia cultural Rubén Darío a destacados periodistas que durante muchos años han contribuido al desarrollo de la información en nuestro país, tales como Adaluz Monterrey, José Miguel Blandón, Rodolfo Tapia Molina y de manera póstuma al periodista Emiglio Suárez, quien en su nombre lo recibió la señora María Elsa García Prieto. El significado más importante de este reconocimiento es que hace 16 años, igual que miles de miles de mujeres en Nicaragua, añorábamos el regreso del Frente Sandinista al poder. En nombre de todos los compañeros periodistas, quiero recibir esta orden y trasladárselas y trasladárselas a todos aquellos que nos escuchan fuera del país, para informarles que estamos desempeñando una nueva labor en el periodismo nacional. Hay muchas opiniones en la actualidad que dicen que todavía falta una mayor difusión de lo que va a hacer este gobierno con los periodistas. Hay alguien que dijo, esperemos 100 días y después de esos 100 días, critiquemos y hagamos cualquier comentario. Hoy estábamos allá en el Holiday Inn, que me daban una placa y siempre preguntaban cómo está lo de la publicidad. Y yo les insisto en decir, esperemos que el gobierno se organice y van a ver ustedes que todo va a ser de mucho beneficio para todos nosotros. A nombre de los periodistas que a través de la historia se han sacrificado, desde Manolo Cuadra hasta Pedro Joaquín Chamorro, por conseguir una sociedad más justa, más equitativa, democrática y plural, en la que las grandes y mayorías no estén marginadas. El presidente Daniel Ortega tiene una oportunidad histórica de presidir un gobierno verdaderamente popular, verdaderamente democrático y verdaderamente plural. Es un orgullo para mí estar recibiendo esto que acaban de obsequiar a Emiglio, a pesar de que tiene 12 años, se hayan acordado de él. Yo sé que todavía Emiglio pesa, que a pesar de que se fue, queda en el corazón de todos los periodistas y en el corazón ahora de ustedes que están ahora en el nuevo gobierno. Por primera vez en la historia de Nicaragua, un presidente de la república reconoce de manera integral la labor del periodismo nacional. En el Día Nacional del Periodista, el compañero presidente Daniel Ortega Saavedra también firmó con el Colegio Nacional de Periodistas un acta de compromiso donde se expresa de manera explícita muchos beneficios llenos de novedad para el gremio de los periodistas, incluyendo los radiodifusores. José Miguel Ponseca, Multinoticias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.